Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale click a la campanita. Lo de gestión genera resultados en materia económica y que ayuda también a la población. No estamos como quisiéramos. Si a mí me lo preguntás, yo quisiera tener el triple de mi recaudación tributaria actual. Pero no puedo arreglar un pasado de 40 años de la noche a la mañana. En materia de finanzas públicas las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Nos dejaron un 70% de deuda del PIB con una economía totalmente deprimida, una violencia extrema. Además de eso un tejido social básicamente roto, una infraestructura que no existía básicamente. Yo no recuerdo cuál fue la última carretera que inauguraron en la gestión de Sánchez Serén. ¿Cuál fue la última que inauguraron en la gestión de Mauricio Funes? O sea, no invirtieron en infraestructura básica, Moisés. Y si ves los edificios gubernamentales en las mismas condiciones, si ves las escuelas en las mismas condiciones, si ves los hospitales totalmente desabastecidos, solo abastecer los hospitales nacionales, cuando llegamos a la gestión, era un gran reto para las finanzas públicas de El Salvador. Y hoy, gracias a Dios, tú ya no ves ese nivel de quejas. Claro, habrá siempre un par de quejas y situaciones que siempre habrán, pues como en toda actividad humana. Pero ya no ves la misma condición del país que teníamos nuestros policías. Y nuestros policías ni botas tenían, Moisés. Y ahora tú ves los implementos que están recibiendo, los automóviles que estamos trayendo. Armas y todo, incluso. Y hemos combatido frontalmente a las pandillas. Eso requiere recursos también. Tal como lo dijo el ministro de Hacienda en una entrevista televisiva, El Salvador está por buen camino. Si usted puede ver, hay que valorar lo que es el excelente trabajo realizado por el ministro. Tenemos unos altos índices de recaudación de impuestos, cosa que en el pasado se evadían impuestos. Ahora tenemos un ministro valiente que todas las semanas va a la fiscalía a denunciar a los evasores, a esos de cuello blanco, a esos de la argolla dorada que nunca pagaron impuestos. Hoy el ministro sí los está haciendo que paguen sus impuestos. Y esto viene retribuido, tal como él lo mencionó, en insumos, en implementos para lo que es nuestra Policía Nacional Civil y nuestro Ejército. Usted recordará cuando los policías en las redes sociales salían hasta empujando lo que era la patrulla de la PNC, porque no tenían ni para combustible. Salían con las botas rotas, con uniformes que ya no les servían para poder hacer un trabajo efectivo. Y eso era la administración de Adriana y FMLN, porque hay que decir las cosas como son. Estos dos gobiernos lo único que hicieron, sus directores en ese tiempo, fue hacerse del ojo pacho y no darle a la institución lo que verdaderamente necesitaba para combatir lo que es la delincuencia en nuestro país. Ahora usted los va a escuchar en la Asamblea Legislativa, los va a escuchar usted en los medios de comunicación que son controlados por este grupo de poder, que ellos tienen la solución para todos los problemas que tiene El Salvador, pero que ellos necesitan que el presidente Nayib Bukele los escuche y que dialogue con ellos para ayudarle a resolver los problemas del país. Pero, ¿quién escucha fracasados, pueblo salvadoreño? ARENA y FMLN ya fueron gobierno y fueron fracasados. Como dice el dicho, mal haríamos en escuchar palabras necias y por eso es mejor tener oídos sordos. Digamos, de persona a persona sin pasar por una cuenta bancaria que le va a quitar comisiones a nuestros compatriotas. Si te olvidas de todos esos beneficios y te enfocas en el precio de la moneda en cierto punto o en cierto día, siempre vas a tener una imagen dispersa de lo que realmente está sucediendo. ¿Qué pasa con el precio de las criptomonedas en general en este momento? El precio de las criptomonedas está directamente influenciado por lo que está pasando en todos los mercados internacionales. Nasdaq cayó, las bolsas han cerrado, no te digo que hoy abrió las bolsas europeas, digamos, abrieron con cierto optimismo. Esperando lo que diga. Esperando lo que diga la reunión del Banco Central Europeo, tal vez toman algún tipo de acción, dicen. Hoy va a haber una conferencia y anuncio también de la Reserva Federal. La Reserva Federal se prevé que suba probablemente las tasas de interés para reducir la demanda de moneda en economía. Sí, detener la inflación. Correcto, y eso te detiene un poco. La inflación es algo que debieron hacer hace algún tiempo o haber evitado imprimir tanto dinero, ¿verdad? Para financiar sus planes de reactivación, porque ellos lo financiaron a través de la impresión de dinero. Entonces, lo que pasa con el mundo cripto es el reflejo de la economía global, pero nadie se fija o nadie dice que los índices tradicionales también se han caído abruptamente. ¿Por qué? Porque los inversores, en la medida en la que empiezan a escuchar, porque todos los mercados financieros se manejan de la misma forma, con especulaciones y con lo que se prevé que suceda en el futuro. Cuando empiezan a escuchar que va a haber una guerra, sacan algunas inversiones y las ponen en la industria armamentista. Cuando escuchan que va a haber escasez de productos agrícolas a nivel mundial, se mueven a ese tipo de inversiones que les generan una mayor rentabilidad o que por lo menos pueden vender en corto. Es decir, las compran hoy, esperan que suba de precio porque los precios están muy volátiles en ese momento. Y la venden mañana o pasado mañana, vendiendo en corto. Y con eso ya generan una ganancia. Y como son operaciones de miles de millones de dólares, pues evidentemente la cantidad que se gana es sustancial. Entonces, ese tipo de estrategias la aplican los inversionistas en el mercado internacional. Y eso ha pasado con todos los indicadores. De hecho, decían algunos analistas que por primera vez las criptomonedas tienen un comportamiento más usual que los otros indicadores bursátiles. Es decir, están relacionados con los mismos vaivenes del mercado bursátil de los otros indicadores. Están siguiendo el comportamiento de otros indicadores en los mercados bursátiles. Entonces, fácil es decir, hagan esto o hagan otro cuando se desconoce cuál es el comportamiento de este tipo de criptoactivos en el mercado internacional. Entonces, nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista personal, cuando me dicen que el riesgo fiscal del Salvador se incrementó por la supuesta pérdida, porque la pérdida no existe, eso hay que aclararlo, la pérdida se generaría si nosotros la vendemos. Al igual que se generaría una ganancia si nosotros la vendemos cuando el precio sube. Para hacer Chivopet, si sacan los 4 millones de ganancias, tuvimos que vender algunas monedas. ¿Ah, si vendieron? Para sacar la ganancia de Chivopet, si no el flujo de efectivo, ¿de dónde iba a salir? Ese es otro comentario que hacen, ¿se vendieron o no se vendieron para Chivopet? Claro, claro. Tuvimos que vender para obtener la ganancia necesaria, si no el flujo no existiera. Entonces, con unas pérdidas, o cuando el precio está a la baja, hay que ser muy tonto, Moisés, de verdad, hay que ser muy tonto. Como para irlas a vender en este momento. No, exacto, exacto. Entonces, las monedas se mantienen, ¿no? Se espera que el mercado se está...